Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y la columna de esta semana la he titulado La economía automotriz del ocultamiento. De principio, damos por un hecho, como en muchas otras cosas, que nuestras ciudades son así porque así deben ser. Que nuestra economía es así porque es el resultado del progreso, de la evolución, es decir, casi como una expresión de la naturaleza humana. Pero no es así. En el caso de nuestras ciudades, estas han sido, en muchos casos, el resultado de grandes victorias de intereses privados sobre el bienestar común. Como ejemplo, tenemos el triste caso del desmantelamiento sistemático de la infraestructura de trenes y tranvías de transporte público en Estados Unidos por parte de la empresa General Motors, un modelo que se siguió alrededor del mundo. El más grande obstáculo para la expansión de la naciente industria de vehículos, de la industria automotriz, era el transporte público. Eran los trenes y tranvías, ya que estos constituían el principal modo de transporte, tanto de zonas urbanas como interurbanas, en nuestro país del norte, vecino del norte. Nación que se puso como modelo en la sociedad de consumo, en la sociedad actualmente de hiperconsumo. ¿Quién querría gastar en la compra de un auto y su mantenimiento si el transporte público era muy eficiente y económico? Para las aspiraciones de la industria automotriz, tener a los ricos era un mercado muy limitado. Había que llegar al menos a las clases medias y posteriormente, ¿por qué no?, a la propia clase obrera. La llamada democratización del automóvil particular, que llevaría al colapso vial de las ciudades. Por lo tanto, el lobby de General Motors se dio a la tarea, y con bastante éxito desafortunadamente, de eliminar al transporte público, a los tranvías, a tal punto que para mediados de los años 50 del siglo pasado, los tranvías eléctricos que anualmente trasladaban a millones de usuarios y que llegaron a tener una red de más de 29.000 millas en Estados Unidos, perdieron alrededor del 90% en los años 50 de su infraestructura, en favor de autobuses y vehículos a combustión interna, en ciudades emblemáticas, ciudades que se convirtieron en un modelo internacional, un modelo del progreso a seguir, como la llamada ciudad del automóvil, la ciudad de Los Ángeles. La industria logró que en estas ciudades, quien pudiera adquirir un automóvil, lo hiciera por la dificultad de trasladarse en transporte público. Ese transporte público se había desmantelado y se había abandonado. El efecto del empoderamiento del automóvil en la toma de decisiones ha sido un motor de desigualdad y devastación para la vida de las ciudades, tanto a nivel ambiental y de salud como a nivel social y urbanístico. El caso es más grave en las ciudades de las naciones de ingresos medios o bajos por la saturación del transporte público. Aunque surgen las opciones de transporte de superficie, con preferencia vial, como el metrobús, que ha logrado atraer a propietarios de automóviles, uno de los pocos sistemas que, por lo menos en ciudades como México, han atraído a usuarios del automóvil que dejan su auto, se suben al metrobús para hacer algunos traslados. Esto es importante porque es una forma de bajar el tráfico y es una forma de bajar la contaminación. También la implementación de la bicicleta ha comenzado a tomar las calles en varias ciudades. El extremo sería la ciudad de Ámsterdam, que las fotos demuestran que tenía un tráfico tremendo. Ahora, principalmente, es una ciudad de bicicletas. Desgraciadamente, al no existir una amplia oferta en ciudades grandes, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de transporte público de calidad y, al existir una saturación en su demanda, ha provocado el aumento del parque vehicular privado, saturando las calles a tal grado que la velocidad promedio en grandes ciudades, como la Ciudad de México, es similar a la de una carreta tirada por caballos. La hegemonía que el auto perversamente adquirió, alcanzando la categoría de paradigma de desarrollo que seguimos padeciendo hoy más que nunca, está plagada de historias turbias, una más oscura que la otra, desde la creación del treta etilo de plomo como antidetonante en los combustibles, creado por Thomas Midley, ingeniero de General Motors, con gravísimos impactos para la salud, la llamada maliciosa conspiración del smog, que conformaron los cuatro grandes, los Big Four de Detroit, American Motors, Ford, Chrysler y se adivinaron bien General Motors, junto con la siniestra American Manufacturers Association, quienes de 1953 a 1969, bajo un acuerdo de no competencia en tecnología ambiental, se dedicaron a comprar patentes enfocadas en reducción de emisiones para detenerlas, para no implementarlas. Esta práctica les permitió absurdamente alargar la vida del plomo en las gasolinas en todo el mundo. Y decimos absurdo puesto que desde los antiguos egipcios ya existen claras muestras y evidencia del daño a la salud que generaban el plomo. ¿Cuál fue la magnitud de estos daños en México? Tomemos de referencia los estudios encabezados por el doctor Eduardo Palazuelos, pediatra del ABC, que fue secretario de Medio Ambiente del Departamento del Distrito Federal en los noventas. El doctor Palazuelos se especializó en la contaminación por plomo en México, encontrando una relación directa entre mayor nivel de plomo en sangre en niñas y niños y la distancia de su hogar con vialidades con alta circulación. Entre más los niños vivían cerca de vialidades con alta circulación, mayor era el nivel de plomo en su sangre. El uso del tetrilo de plomo en las gasolinas estaba causando ese efecto. A mayor cercanía al tráfico, mayores las concentraciones de plomo en sangre en las niñas y niños. Y también, y esto muy grave, una reducción en su coeficiente intelectual. Uno de los muchos, muchos efectos neurotóxicos del plomo. Las estrategias de las automotrices en sus países de origen, teniendo efectos en la salud de niñas y niños en todo el mundo, al mantener por intereses económicos una tecnología con severos daños en la salud. En otra colaboración hablaremos de cómo estas prácticas no han desaparecido en la industria automotriz. Ambalzamos a duras penas y pasando de ceños en la reformulación de las gasolinas y la incorporación de los convertidores catalíticos. Pero batallamos ahora para enfrentar el ocultamiento en México de la información a los consumidores sobre las emisiones de los vehículos que están comprando, sobre la eficiencia de los vehículos que estas empresas están poniendo en el mercado. Información fundamental para proteger las finanzas de los consumidores. Tenemos vehículos de una misma categoría que consumen unos bastante menos gasolina que otros. Esto significa un ahorro para el consumidor, pero no lo sabe el consumidor. Y también menores emisiones frente a mayores emisiones en una misma categoría de autos. Una información que sea muy necesaria para poder elegir nuestros productos. Agradezco, agradezco mucho la colaboración para este artículo de Stefan Brotsiak, investigador del poder del consumidor. Muchas gracias.